Fuertes tormentas azotaron el martes a Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias torrenciales, ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora y tormentas eléctricas afectaron la costa este desde el Atlántico Central hasta el noreste. Las inclemencias del tiempo provocaron incluso que el avión de la vicepresidenta Kamala Harris fuera desviado de su lugar de aterrizaje habitual, la base Andrews, y se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Dulce, en Virginia. Mientras tanto, los tornados arrasaron el sureste del país, incluida la península de Florida, donde dejaron árboles derribados, edificios dañados y tejados arrancados. Las autoridades afirmaron que se produjeron al menos tres muertes relacionadas con las tormentas en una amplia zona de varios estados del sur. Según un portal web especializado, más de 890.000 clientes se habían quedado sin electricidad en Estados Unidos el martes por la noche, principalmente en el este.